¡Muchas gracias! ¡Sinatra! ¡Gracias, Sinatra! ¡Qué buen pedito nos sacó Profeco! Llegaron a hacerme la de pedo, a ti te vamos a demandar Y yo, ¿por qué, güey? Metido más gente de la que había Y bueno, ya viste el contrato, nombre de quién está Ah, chingada, ok, entonces con usted no es Y se fueron con el que seguía La ventaja de tener nombre falso, mis hermanos Y siempre hemos batallado con el audio En Aguascalientes, no sé, hay una maldición en Aguascalientes Muy bonita, pero nunca nos quita las ganas de venir Y aquí estamos, ¿no? Y eso que uno es miedoso, porque sí da miedo Muchas cosas, ¿no? He madurado, ya no soy tan miedoso como antes Antes le tenía miedo a la oscuridad Ahora le tengo miedo a la luz Apagarla, hijo de su puta madre Porque cualquier hombre de familia estará de acuerdo conmigo Qué hueva es andar correteando a tu vieja todo el día Apagándole todos los focos Porque las damas tienen esa habilidad Que les gusta tener todo prendido Y dices tú, güey, se nota más que está mal pintada la casa Apágalas a la chingada Se ve mal la humedad, no mames Y tienen una habilidad las damas preciosas Que pueden ver la tele a tres recámaras de distancia ¿Te ha pasado? Me ha pasado a mí, me caga eso Que subo a mi cuarto y está la tele prendida Y nada más está el perro Y mi mente pendeja dice A lo mejor está viendo Pau Patrol Y apagas la tele y a lo lejos Y dice, oye, la estoy viendo Yo, ¿cómo? ¿Cómo chingado le haces de tan lejos? No mames De día apagando focos Ya digo frases de mi papá Ya notas de mi vieja ¿Por qué tanto pinche foco prendido? ¿Tienen fiesta o qué? ¿Qué creen? ¿Que cago luz? Y mi hija No papá, la luz no huele Todo el día apagando focos Todo el día Esa es la palabra clave Todo el día Porque en cuanto llega la noche A las damas les encanta apagar todas las luces de la casa Que es cuando se necesitan las chingadas luces Que en mi lógica no va Y yo le he pedido a mi esposa Que me deje prendidas dos luces nada más La del baño de la recámara Y la de la cocina La del baño Porque ya de noche para dormir Pues está todo oscuro Y se ven sombras muy culeras Y da miedo Y con la luz del baño O sea, como que se aliviana un poco Además, cuando está todo oscuro A mí me da mucho miedo Porque las mujeres hablan dormidas Pero no hablan español Que eso estaría normal Hablan una mezcla de hebreo Con arameo antiguo Y si dan chingo de miedo O sea, está Está todo apagado Y no vas a ir a un lado Abre la satanás Y tú hagas tu puta madre Por eso pillo la luz del baño Prendida Y la de la cocina Porque yo acostumbro bajar De madrugada a comer algo Como podrán ver Y cuando está todo apagado Estoy en la escalera Y se ve bien culero Se ve todo así oscuro Y hasta me empiezo a plantear ¿Qué tanto quiero ese sándwich? Realmente no lo necesito Pero al parecer Soy más gordo que culo Porque ahí voy bien valiente Él bajó a la cocina A prepararse unos lonches Y no sé cómo hay gente Que puede ir a oscuras Con una mano en la pared Buscando el interruptor Yo no puedo hacer eso Me da un chingo de miedo Tocar una mano o algo Y también porque cuando vas a oscuras Se siente que hay alguien atrás de ti Y no puedes voltear Porque en cuanto voltees El monstruo o fantasma Te va a atacar Esa es la regla Todo el mundo lo sabe Entonces yo lo que intento Es desesperarlo lo más posible Me he quedado hasta media hora Así sin voltear Para que el monstruo Esté bien entumido De las patas Me diga ¿Sabes qué? No tengo tiempo Para tus puterías Otra que hago es Si siento que hay alguien atrás de mí Digo en voz alta Ya sé que estás atrás de mí Piensa en un momento Si no hay nadie No pasa nada Nadie me escuchó decir Esa pendejada Pero si hubiera alguien Fantasma Monstruo O asesino en serie Si hubiera alguien Imagínate el pedote Que le acabo de sacar O sea Él viene bien confiado No me ve No me ve Y yo ya sé Que estás atrás de mí Ah su puta madre Este güey tiene poderes La bronca fue la vez pasada Que dije Ya sé que estás atrás de mí Y mi vieja Es que vine por un vaso ¡Chinga tu madre! Dije No hagas eso güey Ya le dije Que baje chancleando En las escaleras Que baje aplaudiendo Soy yo No te culés Porque las mujeres Son silenciosas Como un ninja Cruzado con un gato Son sumamente silenciosas Cuando quieren No llegues borracho Un sábado Porque el domingo No son nada silenciosas Se les caen cucharas En bases Y sartenes En la recámara Ay te desperté Tú no No Yo con media hora Ya estoy chido Pero cuando no quieren Hacer ruido No hay forma Que las detectes Nunca te ha llegado Un whatsapp Que desde que llega El whatsapp Sabes que trae pecado Y antes de abrirlo Volteas para todos lados Como un pitcher Que no quiere Que no quiere que le roben Segunda Y lo abres acá Bien sordeado Y de repente En tu cuello Tu vieja ¿Quién es? ¡Érate güey! Ponte un pinche cascabel En el cuello De jodido Son silenciosas ¿Quién es?